El protagonista que tengo enfrente, yo soy Luis Landero, director técnico, ganador. Hoy día este partido, lo que plantearon, lo que prepararon en la semana, se consumó. Hoy día en esta victoria ante Rangers, ¿cómo está? Hola, sí, en general sí, sabiendo que Rangers en primera instancia iba a salir, bueno, como es lógico, a un local que busca con un grado importante necesidad de triunfo, los primeros 15 metros sufrimos. Yo creo que el mérito estuvo en saber sufrirlo. Nos ordenamos, no es el partido que quizás quisimos hacer en esa primera etapa, pero mantuvimos el arco en cero. Y después, bueno, ya empezamos a tratar de hacer lo que nos gusta hacer a nosotros. Ganar siempre es importante y para nosotros ganar con una forma también es relevante. Entonces, en líneas generales, me parece que fue un buen partido, más allá el resultado. Lo sufrimos cuando hubo que sufrirlo, sobre todo en los primeros 15 del primero. Y después, en los últimos minutos de la parte final. Así que contento por los muchachos, contento por el esfuerzo que se ha hecho, contento porque la forma progresivamente se va viendo, quizás con algunos matices, pero tenemos una línea que es lo que nos importa. ¿Y se está sosteniendo con seguridad esa forma después de la laguna importante que tuvieron? Sí, sí, mira, yo ahí muy cortito quisiera separar lo que tiene que ver con la suma de puntos con la forma. Nosotros estuvimos, lo he dicho creo que varias veces, dos partidos muy bajos. Y después, a partir de San Luis en adelante, fuimos un equipo que es lo que queremos hacer regularmente. Un equipo que quiere tener el balón, que busca jugar hacia adelante, que no se meta a defender. En este caso nos metimos porque el Real nos empuja a balones cruzados, pero que tratamos de defender en la zona media. Entonces, desde esa perspectiva, el funcionamiento se ha dado, que es lo que nos tiene contentos. Entendemos que lo más importante es ganar, pero para nosotros ganar, además con un funcionamiento correcto, no nos parece relevante. Así que contento también por ese resultado de los muchachos. ¿Hay piezas claves de muerta recoleta? Por ejemplo, tres arqueros jóvenes que le han dado seguridad. Bajo los tres tubos hay un hombre importante, el volante central, el émbolo, Fede Mártir, el daño inofensiva que genera Germán Esticarribia. Sí, sí, una columna importante. Y en esto quiero ser justo también con todos. Hay este saludo también más para los muchachos que hoy día no están citados por alguna razón, por decir un técnico, por lo que yo tengo que terminar semana a semana. Y que efectivamente estos rendimientos altos se dan también porque el día a día es muy bueno. Tengo la fortuna de liderar un grupo de muchachos muy trabajadores, que en la medida que jueguen o no jueguen, siempre están comprometidos al 100. Entonces también hay injusticia para lo que no se ve el fin de semana, se ve en la semana, quizás en la semana, perdón. También el saludo para ellos. Ellos hacen que los compañeros compitan, ellos hacen que los compañeros estén en punta de pie, que naturalmente no están hoy día protagonizando este momento, son varios de ellos. Les envío el saludo, pero esos puntales que usted plantea tienen también relación con sus rendimientos personales y con el esfuerzo que hace el resto del equipo para que ellos compitan. Muchas gracias, Luis. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Las palabras de Landero, director técnico del conjunto ganador de Puerta Recoleta.